Atrás, uno, izquierda, uno, lo tienes tú si quieres Venga, pues uno y uno Vamos a subir despacito, si le parece, para cien pies Voy subiendo Vamos a subir despacito, si le parece, para cien pies Vamos a subir despacito, si le parece, para cien pies Vamos a subir despacito